Mándalo, escucha Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Jolta Sabanina! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Ema! ¡Y eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Puedo no explicarle en el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se dé cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Tú te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Dice! ¡Vámonos barrilete! ¡Con palmas, con palmas! ¡Vámonos barrilete! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡El rubio! ¡Tanto en el rap! ¡Oh, ya! Le creí Cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Inclusive creí que era cierto Cuando al darle un beso en mi brazo temblaba Le creí Cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que solo la muerte podría separarnos Le creí Cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en tu vida Le creí Resulta que todo ese amor era solo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía Que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me deja estar lleno de rabia y rencor Que siento que un día ya vienda el dolor Que me deja en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y que se muera de amor Una vez más El sonido del mosquito Cumbia me posa La huella Cualita Nunca es suficiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrada Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Los dragon bolsitas Te juro que te vas a arrepentir Prometo no volverte a buscar Fueron meses y ahora ya se cumplió un año De que estamos separados de verdad Yo te pico que yo no tenga la culpa Pero ya me supiste valorar Ahora quedo solo el títer retirado Porque sé que me dejaste de verdad Ahora sé lo que doy títer retirado Porque sé que me dejaste de verdad Es un patocado Es un patocado Vuelva a ser rica Vuelva a ser rica Que no se palma la liga La liga Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que mierda me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que mierda me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Para que mierda me gettinó Y ahora me amaste Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir De una noche Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco No seas un hombre Y no sabes que conozco Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco En Argentina nací, tierra del Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré, pero eso se terminó, porque en alma la caña, la final con nombre Azúcar, la volví a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Cota, alentando a Leonel. Más barriletes que nunca, con el Ezequiel, The High Music y la Guarida Record. Música Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el Diego, desde el cielo lo podemos ver, con dos Diego y con la Tota, alentándolo a Leone. Ser campeón es otra vez, ser campeón es otra vez. Háblame de ti y cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo soy convencida. Háblame de ti y cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo soy convencida. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que decir y eso es peor. Y las manos arriba, 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 arriba. Mi amor temprano, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y todo el mundo ha sido calvado, para que el personaje, las manos arriba, luna. Tocando con balas de a ti y de ti. Tocando con balas de a ti y de ti. Y otro chabón, acá la guacha no quiere otro cabrón Tanto que pelada de piola, vos me re gustabas Pero no te bañabas Sonrí, guacho, te tomaste el palo Que yo hice echar este gato Una guacha como yo no está para el descanso Una guacha como yo no está para cheto como tú Para cheto como tú Botilada de rocho y siempre estás con la chetita igual que tú Chetita igual que tú Soy tumbera y por mi pena corre la sangre, sangre tumbera En los barrios ando TR, siempre activa, siempre TR Alcen la mano la guacha y todos los pibes La música en mi vida, perdón que te la explique Me dejaste de vestir mal con esto Porque siempre estoy rudo, nunca pudo con uno Te me fuiste, te creíste que la tenía verdura Esa guanaca no fatura, esa guanaca está dura Tiene hambre de comerse un fiambre Negramente soy una villera Tiene hambre de comerse un fiambre Negramente soy villera como tú Villera como tú Botilada de rocho y siempre estás con la chetita igual que tú Chetita igual que tú Soy tumbera y por mi pena corre la sangre, sangre tumbera En los barrios ando TR, siempre activa, siempre TR Con los giles no compro yo También la guapa se cambió Cambiaste un falcón por un Audi Reganada, acá ando yo Soy la guacha de San Pedro, compa Volvió la chabona Del barrio pa'l mundo Estudio la guarida de récord, compa Capo Music El top de la E